Últimamente, cuando salimos por las calles, vemos un ambiente de enfermedad, de sufrimiento, de muerte, de dolor. Encendemos la televisión y hay noticias, los números suben, las muertes cada día son más y el desespero y la ansiedad se llena o rebosa nuestras vidas. Te invito a que veas este video, porque es un mensaje de esperanza de parte de Dios para todos nosotros. Después de haber vivido poco más de un año de esta pandemia, de aislamientos, de enfermedades, de muchos muertos conocidos, amigos, vecinos. Es normal que haya angustia, es normal que haya desespero en algunos, es normal que haya miedo. Pero la palabra de Dios dice, el corazón alegre es buena medicina. Yo no sé cuánto te ha tocado sufrir a través de este tiempo de pandemia. Cuántos seres queridos has perdido, cuántos ya no están contigo. Pero hoy, en medio de otro pico de la pandemia que parece que no acaba, sencillamente el Señor nos dice que nuestro corazón alegre es la mejor medicina. Por eso, a pesar de las angustias, de las adversidades, del dolor y del sufrimiento, te invito a que seas positivo, a que tengas fe en el Señor, porque es el corazón alegre el que te ayudará con Dios a traer medicina para tu vida. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo en esta oportunidad que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy, hay muchos que tienen un corazón lleno de angustia y de miedo, pero es Dios el que sana a los quebrantados de corazón. Si tú, querido, en este momento estás padeciendo de dolor por la pérdida de algún ser querido o de angustia, porque tú o otra persona muy cercana a ti tiene este virus, querido, en el nombre del Señor te digo, ten la posibilidad de tener un corazón alegre que se constituye en buena medicina, pero además, tranquilo, que es el Señor el que sana a los quebrantados de corazón. Es Dios el que venda las heridas de estas heridas que nos ha dejado este COVID. Es Dios el que nos ayudará a vendar esas heridas, a sanar a los quebrantados. Y nosotros, de manera positiva, tenemos que sí o sí constituir la bendición de Dios en nuestra vida, considerando que nuestro corazón debe ser alegre, lleno de fe, lleno de seguridad en Dios, que Él va a actuar, que Él va a sanar, que Él va a sanar nuestras heridas. En estos últimos días hemos visto como a algunos amigos les ha tocado enfrentarse cara a cara con este virus. Y nos ha puesto a sufrir, y nos ha puesto a sufrir a muchos. Es la realidad de nuestros días. ¿Sabes? Este virus llegó, se instaló, se quedó, y no sabemos hasta cuándo va a estar. No sabemos cuándo se va a ir. Pareciera que estuviéramos viviendo la noche oscura de este mundo. Pero el mensaje para ti hoy es que, a pesar de la oscuridad y de las tinieblas, cada día sale el sol, cada día hay la oportunidad, porque hay esperanza, queridos, porque cada día el Señor renueva sus misericordias. Aunque veas el panorama oscuro, siempre sale el sol, siempre hay esperanza. Algunas personas dicen, la esperanza es lo último que se pierde. En cambio, yo hoy te digo, la esperanza nunca se pierde, porque tenemos un Dios, y nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Si aún tenemos vida, es porque Dios así lo ha permitido. Es porque todavía hay muchas cosas por hacer en este mundo. Es porque tenemos unas esposas, unos esposos, que hay que amar, que hay que cuidar, que hay que proteger. Es porque tenemos unos hijos que esperan de nosotros nuestra existencia, nuestra compañía, nuestro ejemplo, nuestra vida. Es porque tú y yo todavía tenemos cosas por hacer, y eso nos debe llenar de esperanza y de positivismo. Y sobre todo, al entender que nuestro Dios está de nuestro lado y que es todopoderoso. Aunque sé que en estos días las noticias no han sido muy buenas y muy alentadoras. Nos hemos enterado, muy posiblemente, estoy hablando para alguien que se ha enterado, que un ser querido, que un familiar, que un conocido, que un compañero de trabajo, ha ido al descanso. Pero, ¿sabes? A pesar de que esto pasa y nos llenamos de angustia, de sufrimiento, de miedos, hoy el mensaje es, es tiempo de apagar la angustia, y ahora es tiempo de encender la fe. Es tiempo de encender la confianza en Dios. Desde aquí, les mando un saludo, un fuerte abrazo, este mensaje de esperanza y una oración cada mañana, para que juntos podamos ponerle el pecho a esta pandemia y podamos salir adelante. Pronto nos podremos reunir, pronto nos podemos dar un abrazo. Nuestras sonrisas en aquel momento estarán descubiertas. ¿Sabes por qué? Porque seremos sobrevivientes a una pandemia. Y ese día miraremos al cielo y diremos, hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. Gracias por la posibilidad de llegar a tu casa a través de este mensaje. Compártelo por favor, conviértete en un mensajero de esperanza. Suscríbete a nuestro canal, activa notificaciones. Y recuerda que mi deseo para ti es que Dios te bendiga de una manera grande y poderosa. Gracias. 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 Gracias.